de la Asamblea Nacional. Bienvenido, diputado, ¿cómo está? Buenos días. Creo que el Parlamento venezolano día a día se va poniendo a tono con las expectativas que tienen los pueblos de lo que deben ser las instituciones. Desde el punto de vista legislativo, nosotros observamos cómo avanzamos en una propuesta revolucionaria de parlamentarismo social de calle para darle concreción a lo que establece la Constitución, en lo atinente a las consultas, y ahora tenemos el pueblo legislador, pero también el Parlamento cumple funciones de control político. Ya vamos a hablar de eso, diputado, pero Caramba, ayer el presidente Chávez, después de la operación en Cuba, ha tuiteado, ha enviado saludos al pueblo venezolano, se ha mostrado activo, el vicepresidente habló por teléfono con él, le notó voz enérgica, hiciera un comentario suyo al respecto, porque se tejieron muchas especulaciones sobre la salud del presidente, lo pintaban como grave, como en una situación ya terminal. Sí, lo primero que hay que establecer es que el presidente es un ser humano, y como ser humano está propenso a sufrir cualquier enfermedad. Lo que no entendemos nosotros es cómo una oposición, tanto interna como externa, mientras vocifera que el presidente Chávez pierde popularidad, que va a ser derrotado el 7 de octubre, aprovechan la coyuntura para tratar de generar desestabilización, para tratar de generar diagnósticos fatalistas, y digo diagnósticos fatalistas, porque no he conocido un diagnóstico de un médico que sea presentado por la oposición, que presente, que se avizore en el horizonte una perspectiva de que Chávez se recupere. Y esos diagnósticos no se compadecen con la realidad. Prueba de ello la llamada que le hace el presidente ayer al vicepresidente de la República, y este mensaje que es un aliento para el pueblo venezolano. Yo creo que los altísimos niveles de compromiso y de conciencia que tiene el presidente Chávez de lo necesario que es para seguir avanzando irreductiblemente en la construcción de un mundo más justo, y que el pueblo venezolano ha entendido de que la única vía para lograr su regeneración moral y su redención social es en la construcción de la patria socialista de mano de nuestro líder y timón del compañero presidente Chávez, y esto permite desbordar el amor. Esta unión genera condiciones, obviamente aunado a la voluntad y al favor de Dios, para que el presidente se siga recuperando satisfactoriamente, y como él lo dijo, lo parafraseamos, levantando el vuelo como cóndor. ¿Desde cuándo conoce usted a Chávez? Yo donde conozco al presidente Chávez creo que desde que tengo uso de razón. El presidente nos criamos en la misma urbanización en Varinas, y él coincidió en la época de estudiante del liceo con los hermanos míos mayores, y además de ello, una cuadra de mi casa, frente a su casa, hay un área deportiva, hay canchas de basquetbol, de un área para jugar fútbol, beibol, y él jugaba allí basquetbol, fútbol, beibol, y nosotros los niños menores, pequeñitos, de tres, cuatro años, nos llevaban en las tardes a caminar, a dar vueltas, en bicicleta, y lo veíamos allí. ¿Fue su profesor en la academia militar o no? En el año 1981, cuando ingresé como cadete a la academia militar, está haciendo la cola para inscribirme frente al teatro, llegó un teniente y preguntó quién era el aspirante Pedro Carreño, y a partir de ese momento se constituyó como un padre para nosotros en la vida militar, luego en el año 1984, siendo alferes, es decir, cadete de cuarto año, último año, fue designado comandante del curso militar del cuarto año, ya él había hecho un trabajo, venía haciendo su trabajo en la formación de, voy a decirlo claramente, en el reclutamiento y selección de oficiales con potencial revolucionario para conformar un movimiento insurgente. Y allí, estando como capitán, empezó con mayor fuerza.